Música Continuamos con charlas de café y estamos ahora a punto de compartir junto a ustedes un nuevo emprendimiento gastronómico en la ciudad, una esquina tradicional de desarrollos que se ha reinventado Estamos en la estrada de siempre y tenemos aquí a dos de las hacedoras de este nuevo emprendimiento que son Eugenio Oscaris, ¿cómo estás? Bienvenida a charlas de café ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, y a Sofía Williams, bueno, ¿cómo estás Sofía? Muy bien Bueno, contanos un poquito cómo fue pensado este emprendimiento, en realidad, en reinventar este espacio Y bueno, nosotros somos cuatro amigos ¿Dos parejas? Somos dos parejas, ella y su marido que está cocinando, nos animó a salir, está ahí amasando Con las manos en la masa, ¿no? Con las manos en la masa, como corresponde a esta hora, ya estamos por abrir Bueno, nada, charlas no de café, pero charlas de copita de vino después de un asado Pero pizza y pizza hecha entre casas La masa y pizza salió, bueno, ellos siempre murieron de ganas, cocinan un montón y son súper de servir y gastronómicos Bueno, yo y mi marido siempre nos acoplamos a todo Así que tenemos ganas de emprender Somos todos cuatro jóvenes Apostar de vuelta al país, a la ciudad, para que haya cosas nuevas, más puestos de trabajo Le compramos al que le compramos el fondo de comercio, ya estaba cansado Fue medio como cambiar la generación en generación Pero dejarle ese lugar, ¿no? El contenido histórico que tenía Es lo mismo, es la estrada, las mismas pizzas de siempre, pero bueno, con un agregado de pastas y bueno, y un lavadito de cara Algo nuevo Bueno, Euge, ustedes a cargo bien de lo que tiene que ver con la parte gastronómica junto a tu marido, me parece, ¿no? Exacto, también está en la cocina Bueno, además con el pisero, con la mujer, con gente que trabaja en la cocina Él se encarga de las pastas, que es lo que agregamos ahora nuevo Y bueno, yo acá en el mostrador, atendiendo a la gente que viene, al teléfono, que tenemos delivery, obviamente, como siempre Gente que viene al mostrador a pedir y bueno, acá adelante, pero sí Hace muy poquito cumplieron el primer mes ¿Cómo fue transitar este primer mes en pleno verano, no? Si bien, ustedes agarraron un espacio que ya tenía una dinámica ¿Es un momento de la ciudad en el que todo está un poquito más tranquilo? Sí, bueno, el lunes es un mes, pero la verdad que súper contentos y agradecidos porque trabajamos muy bien Fue un enero, como decís vos, que acá es más tranquilo, pero tuvimos buena aceptación por lo visto Porque a la noche la gente sale o salió hoy, venía a comer Venía a comer acá las pizzas o las pastas, así que la verdad que bien Por ahí se hizo un poco para nosotros, por ahí largo, porque recién estamos empezando, conociendo el rubro también Y bueno, acomodándonos y de a poco para que todo salga a la perfección ¿Vos en la cocina qué parte tenés? No, no, yo en la cocina no estoy Ah, no, ahí, se lo delegamos directamente Soy la cara visible del local, cuando lleguen me van a ver atrás del mostrador Sí, sí, sí Lo dejamos a él, es lo que sabe Sí, sí, por ahora sí, él es el que sabe, el que está ahí Bueno, acá pero hay pizzas bien, bien amasadas, ¿no? Súper, bien amasadas, las mejores, las más ricas Le dieron los secretitos, me imagino Heredamos unos secretitos, sí Heredamos el pizzero que quiso mantenerse con nosotros Bien Que está hace añares también con la mujer, trabajando en la cocina Qué bueno para ellos haber podido mantener la fuente de trabajo No, ni hablar, es que esto también medio lo pensamos como, te repito Invertir y apostar, en una época que todo cierra y todos están sin trabajo Y nadie se anima, es un momento complicado Bueno, con 32, 33, 34 años que tenemos todos los cuatro Dijimos, vamos a apostarle a mantener puertos de trabajo Y crear nuevos puertos de trabajo Y bueno, y a meterle Bueno, se los veo muy contentos, ¿y cómo es esto de llevar realmente una idea Que surgió ahí, en alguna cena entre amigos, a la acción, ¿no? Esto de emprender entre amigos, cómo lo están viviendo Porque hay un costado que es más fácil, que es el que, bueno, nos conocemos Y hay otro costado, el que, bueno, hay que dividir Hasta acá somos socios, hasta acá somos amigos Sí, no, más vale, se divide, sociedad, la amistad sigue Nos juntamos, charlamos, nos ponemos de acuerdo Hacemos reuniones cuando se necesita Y no, bien, bárbaro Hay que saber, obviamente, como decís vos, dividir Pero después, con ganas, todo se puede Y siempre tirando para el mismo lado Sí, por supuesto Para, va bien, va bien, va mal, va mal Y bueno, eso Pero no, bien ¿Cuántas personas en total trabajan aquí? Como cuatro, cuatro o cinco personas Porque hay por ahí los fines de semana Y gente que viene a llorar un poco más Muy bien Bueno, hablemos un poquito de las pastas ahora Porque es la nueva incorporación El aporte ustedes, ¿no? El sello que le vinieron a poner ¿Vos me querés contar un poquito cuáles son las variedades de pastas que ofrecen? Lo que tenemos para ofrecer ahora, bueno Hay crepes de calabaza, de puerro y panceta, de verdura Hay sorrentinos, de cordero, de batata y roquefort ¿Sorrentinos de cordero? Sí, sí, que son los que más salen Sí, muy buenos Todos son ricos De batata y roquefort Y después de pinaca y hongos Y tallarines tenemos Después tenemos salsas Boloñezas Salsa de hongo Fileto, crema Así que por ahora empezamos con eso Después seguramente incorporaremos algo más O tal vez los fines de semana Como abrimos los sábados y domingos al mediodía Por ahí cambiando los domingos O hacer una pasta distintas Por los domingos Así que lo vamos viendo Pero lo que hoy tenemos Para ofrecer al público Son esas tres variedades Muy bien, es un montón Y además Tres Arroyos tiene una gran colectividad italiana En realidad somos todos adeptos a la comida italiana Pero quienes tenemos Los italianos Somos primos hermanos de italianos españoles La verdad que los argentinos venimos medio de ahí Así que sí Pero creo que los tres arroyenses tenemos como ese fuerte Y nos gusta Y nos gusta la buena pasta En realidad todos lo dicen Que el tres arroyenses tiene el paladar Sí, sí Como a todos Nos gusta comer bien creo Entonces es lo que queremos ofrecer Que vengan a venir acá y comer Comer bien Comer una buena salsa Como la que haces vos en tu casa Bien casera Bien casera Eso apuntamos A que te sientes acá Y te sientas como en tu casa Comiendo una buena pasta Con una buena salsa Perfecto Y en cuanto a pizzas ¿Cuál es como la que está saliendo más fuerte? La que más sale Bueno nosotros seguimos con las mismas pizzas Como dijo Sofi Lo que hicimos fue cambiar los nombres O sea la carta En este caso la Boris se llama Y es la pizza que más sale Que es la de panceta y bobo frito Muy bien Sí Andar escatimando calorías A la hora de comerse una pizza No, no La verdad que parece que no Porque es lo que salen muchas todas Pero la Boris siempre está ¿Cómo es trabajar acá Y no morir en el intento con las harinas? Chicas ¿Cuántas veces a la semana Están comiendo pizza? O pasta Mira yo tengo cuatro hijos Yo creo que Donde me digan que uno es celíaco Me muero Porque la harina a reventar Claro Y sí Llegará un momento en el que iremos No hay primer mes a disfrutarlo Cator es oficial Aparte uno tiene que saber Lo que está ofreciendo Tal cual Tal cual Hay que probar siempre Bueno chicas Ha sido un placer conocerlas Me encanta este emprendimiento Y me encanta sobre todo Este mensaje que están dando Que me parece que es Súper importante Sobre todo para otros jóvenes Que tal vez están meditando esto Bueno apuesto No apuesto Ustedes decidieron Hay que animarse Me parece que si uno trabaja Y le pone corazón a lo que hace No puede salir mal Y si sale mal Hay que morir en el intento Muy bien Así me gusta cerrar Muchísimas gracias a usted Gracias a vos Bueno y así Entonces esta nueva propuesta Gastronómica en la ciudad Con toda esta garra Y con todo este espíritu joven Que nos encanta compartir Junto a ustedes A través de la pantalla De charlas de café De charlas de café De charlas de café